¡Ajá! ¿Les gustó esa intro diferente? Es porque hoy vamos a hacer un maquillaje para una ocasión diferente y especial. Por supuesto, bienvenidos a mi canal, su canal. Hoy les traigo un maquillaje para una fiesta de noche. Ok, aquí ya pueden ver cuál va a ser el look que van a ver a continuación, paso a paso. Y lo interesante de este look, porque obviamente quiero que se queden aquí para que lo vean, pues resulta que les voy a ir dando diferentes tips, con tips de piel, tips de color. En conclusión, para ayudarlas un poco a algo que se nos hace difícil en algunos casos, que es tomar la decisión de qué hacer en mí para una fiesta con amigos, con alguien especial, etcétera, etcétera. Porque obviamente las fiestas, si vamos a bailar, hay diferentes condiciones en la piel, en el ambiente, en la iluminación, en la temperatura, con el sudor corporal, con el roce. Tantas cosas que pueden pasar en una fiesta. Entonces aquí simplemente las voy a guiar un poco para esa toma de decisión. Sé que hoy tengo algo diferente y que no les avisé este cambio de color de ojos. Tal vez no se lo veían venir. Y es que me obsequiaron estos lentes de contacto que con mucho cariño recibí, que la verdad es que me han gustado muchísimo. Son de esta marca. Yo me siento muy bien, de un tiempo para acá estaba pensando en hacerlo, dar el paso. Y pues yo pienso que bueno, con un obsequio, pues ya llegó la hora. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información para que vayan a la tienda y vean la gran variedad que tienen. Y si usted es nuevo en este canal, lo invito a suscribirse y activar la campanita para que sea el de los primeros en enterarse cuando suba un nuevo video. Entonces, sin más preámbulos, ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces con la piel. En esta oportunidad voy a utilizar este primer hidratante de la marca de Laura Mercier. Voy a tomar un poco y lo voy a aplicar con mis deditos. También voy a aplicar en el cuello. Esa es una cosa que casi nunca hacemos, que los primers debemos llevarlos también hasta el cuello. Ahora voy a utilizar este primer en presentación de spray de la marca de MAC para hidratar mucho más mi piel. La verdad es que la sensación que da este spray para la piel, súper refrescante, me encanta. Ahora voy a utilizar esta base, la MAC Studio. La voy a aplicar con esta brochita, lengua de gato. Ahora bien, algo importante es que la decisión de cuál base usar para un estilo de maquillaje como este, donde vamos a ir a una fiesta, donde vamos a sudar, donde vamos a tener luces que generan calor. Según estas condiciones, saber cómo queremos que nuestra piel se vea. En mi caso estoy eligiendo una base bastante ligera, pero con cobertura. Porque a mí particularmente, ese brillo natural que va obteniendo la piel a lo largo de la noche, me gusta, me gusta cómo se ve. Ese brillo de un poco sudado, ¿sí? No me gustaría que, por ejemplo, el rostro se vea súper mate y por aquí, al lado del cuello, tal vez los brazos se vean ya sudados. En el caso de que vayan así a bailar y, bueno, haya mucho calor y suden. Ahora, si quieren verse más perfectas, una piel así súper mate, entonces les aconsejo que busquen una base que se adecue a estas necesidades. Ahora voy a realizar mis iluminaciones con este corrector que me ha encantado. La verdad, lo he estado probando últimamente y me gusta muchísimo, muchísimo porque tiene una muy buena cobertura. Es el infalible de L'Oreal Full Wear y este es el número 360. Tiene una excelente, excelente cobertura, pero sin embargo no es pesado. La verdad es que es muy manejable. No es seco como otros correctores que a veces son como muy, muy secos. Entonces tienden a dejar esta zona de la ojera muy pesada. Voy a tomar esta brochita tipo kabuki y voy a comenzar a difuminar sutilmente. El color de mi base, que es el tono de mi piel, se funda muy bien de forma degradada con el corrector, que es nuestra iluminación. Voy ahora con este polvito suelto, que sé que lo han visto mucho, pero la verdad es que me gusta, me gusta bastante porque su partícula es muy fina. El sellado para este tipo de ocasión también es muy importante, dependiendo de lo que ustedes estén buscando en el acabado de su piel. Si quieren una piel un poco más luminosa, que respire un poco más, vamos a hacer un sellado bastante ligero. Si ustedes quieren que sea un maquillaje con un aspecto mucho más mate, entonces vamos a sellar con mucho más producto. Y yo les sugiero que para un mejor sellado, lo pueden hacer con la borlita, haciendo bastante presión. En mi caso, quiero un sellado un poco ligero. Y al secar este producto en crema, debo utilizar menos polvo. Así que para mí eso es algo positivo. Y ahora con esta paletita de contorno de la marca Amorose, bueno, en realidad tiene contorno en polvo, iluminación en polvo e iluminaciones glow. Y ahora voy a generar todo mi contorno y voy a sellar prácticamente, porque toda esta zona no la he sellado, la voy a ir sellando con mi contorno en polvo. Y esto es genial si vamos a un lugar donde hay luces, pero también bastante oscuridad. Este juego de luces y sombras va a resaltar mucho más todas nuestras iluminaciones y el contorno que hagamos. Y ahora voy a darle un poco de color a mis mejillas con este rubor de la marca de Bisú. Este es en el tono pétalo, es un tono bellísimo. Y como mi maquillaje de hoy es en tonos fríos, pues por eso estoy utilizando un tono más rosita. Ok, entonces ahora vamos a pasar a una parte, me parece crucial de este maquillaje. Y que de alguna manera pues también lo hace un poco diferente. Para mí se ve muy bonito si vamos a una fiesta donde hay luces, como les comentaba, darle brillo a la piel. Darle brillo al concepto de nuestro maquillaje. Obviamente no nada exagerado, pero sí que tenga uno que otro destello. Entonces voy a utilizar este iluminador, que sé que varios lo conocen, si son fieles a este canal. Y este iluminador está bellísimo para aplicarlo en toda la piel. Y por supuesto, nuestro amigo iluminador, que va a ser nuestro aliado en este maquillaje, lo voy a hacer con esta paletica, que como muchos saben es mi paletica de iluminadores favoritas del momento. Tal vez abuso un poquito del iluminador, no mucho. Ok, aquí tengo ya mis cejas listas. Qué rara me veo así. Acostumbrándome un poco también a los lentes de contacto. Para estas cejitas, no sé, bueno, si lo notan, estoy haciendo un aspecto un poco más desordenado. No las estoy haciendo súper definidas, que me parece que también definidas se verían muy bien. Pero en este caso simplemente puse sombrita y las peiné bastante hacia arriba, así para que tengan un look un poco más desordenado. Ahora voy a aplicar el primer tono transición y este es un tono como cereza. Y justamente para este maquillaje, para no enrollarnos tanto, lo que quiero es que demos profundidad a todo lo que es nuestra cuenca y darle bastante brillo al párpado móvil. Así que va a ser un maquillaje que se va a ver trabajado, que si las ven en esa fiesta, van a decir, oye, esta chica sabe sobre maquillaje. Pero tampoco quiero que nos enrollemos con un maquillaje súper elaborado porque si no, nunca vamos a salir de la casa. En este caso simplemente estoy marcando la redondez de mi ojo con este primer tono transición. Me voy a guiar por la redondez de mi ojo. No tiene ninguna forma diferente, ni alargada, nada extraño. Y si lo notan, yo la mayoría del tiempo comienzo desde el extremo, pero en este caso comencé desde el centro porque la mayor profundidad la quiero justamente en esta zona, ¿sí? En el centro, por encima del párpado móvil. Los colores que usé hasta ahora son de la paleta de Huda Beauty. Voy a mojar mi pincelito con el mismo spray del inicio y con mi pincel húmedo voy a tomar este color verde. Y voy a comenzar a cubrir prácticamente todo mi párpado móvil con este tono hasta conectarlo con el tono del extremo. Y ahora para terminar de perfeccionar todo esto con el tono más oscuro, me vengo por el extremo para que se conecten y me voy por arriba para degradar esta finalización. Y ahora con esta hermosura, que es un pigmento de Inglot, el número 53, le voy a dar un poco de brillo al centro y también al lagrimal. Este pigmento es una cosa de los dioses, de verdad, a mí que me encanta. Tiene unos destellos morados. Y con esto le damos más luz al centro de nuestro párpado móvil para que se vea más redondito. Todo lo que es mi párpado inferior lo voy a conectar con los mismos tonos de la parte superior, ¿sí? Y lo voy a conectar con la iluminación de mi lagrimal. Y esto lo conecto con el verde de la parte superior. Voy a ponerle un poco de negro a la línea de agua. Yo la verdad siento que el negro en la línea de agua para una ocasión así de noche va muy bien, le da muchísima intensidad a la mirada. Lo hago tanto abajo como arriba. Y ahora solo nos quedarían las pestañas postizas. Por aquí les voy a dejar el enlace de esta serie de videos que tengo de tips en un minuto, donde les explico cómo aplicar las pestañas postizas en un minuto. Ok, sin pestañas no hay paraíso. Miren qué bonito se ve. Bueno, a mí me gusta mucho. Y obviamente pues ricé mis pestañas, le apliqué esta máscara de pestañas que es de mis favoritas, la L'Oreal Paradise. Y las pestañas que estoy utilizando son estas de Bipela. Estas pestañitas en el modelo Misterios. Ok, entonces para finalizar con los labios hay algo interesante. Justamente como lo podemos complacer a todos los gustos, yo lo voy a mostrar aquí con una pequeña dinámica tres opciones de labiales para que vean cómo se podría ver el maquillaje. Tengo por ejemplo este de la marca Beauty Creations y la voy a ubicar aquí en mis labios para que tengan una idea de cómo podría verse con este look de ojos. Entonces por ejemplo con esta opción 1 pienso que el maquillaje se vería un poco más suave y toda la tensión estaría en nuestros ojos. Tengo este otro de la marca Bisous y es un rosa un poco oscuro, no tan saturado. Fíjense cómo se ve este color que va muy bien con los colores Transición. Este me parece que va en un punto medio. Para esas chicas que les gusta que esos labios se vean definidos, que se vean maquillados, pero con un color que no sea tan fuerte. Y tengo este de la marca de MAC que es un tono moradito bastante fuerte, bastante fuerte. Y este color para mí es para las más atrevidas, las que quieren que se vea su maquillaje súper elaborado, tanto en los ojos como en la piel y los labios. Que impacte de forma general. Y yo en este caso quiero mostrarle cómo se ve la opción más arriesgada puesta en MIM. Entonces voy a comenzar a aplicar este labial fuerte en mis labios. Y algo que también me gusta utilizar un tono oscuro es que puedo modificar un poco más la forma de mis labios. ¡Wow! La verdad es que se ve fuerte. Por eso me fui por este color, para que vean algo diferente. Recuerden que siempre estamos aquí en un laboratorio. Y pues ya se ahorren un poco las decisiones para tomar. Pero algo importante para mí en este estilo de maquillajes es utilizar un labial mate, un labial que seque. Porque si vamos a una fiesta a bailar, yo detesto que el cabello se me esté pegando en los labios porque estoy utilizando un gloss, por ejemplo. Entonces compañeras, si usted también es de esas que les molesta esa sensación entonces no les aconsejo ningún labial que quede húmedo. Finalmente vuelvo a mi spray para sellar y a su vez hidratar un poco más mi piel. Ok, entonces hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Que hayan aprendido diferentes tips para un buen make-up party. Cuéntenme qué tal les pareció, si sí lo utilizarían. Yo pienso, ahora que lo veo en general, que es un maquillaje más para noche de chicas. No sé, me da un poco ese feeling que tal vez para noche de chicas quedaría espectacular. Y si quieren captar la atención de alguien especial, pienso que este maquillaje iría muy bien. Y si simplemente se quieren maquillar para ustedes mismas porque se sienten bien con ustedes mismas, porque aman el maquillaje, pues este look me parece que está maravilloso para llevarlo con mucha seguridad. No me queda más entonces que despedirles, enviarles muchos besos y abrazos, invitarlos a que se suscriban si no se han suscrito, que lo compartan con alguien que tal vez sepa que tiene una fiesta el fin de semana. Finalmente entonces, nos vemos en un próximo video.